supuestamente Luis Enrique encontró a su mujer en pleno lance amoroso con otro hombre. Ahora se ha filtrado la información a través de Víctor Hugo Sánchez, quien fuera periodista, reportero, ahora es RP, pero además es amigo de muchísimos famosos, en el sentido de que Mayela Laguna habría sido infiel a su pareja por 12 años, de quien dice su gran amor, Luis Enrique Guzmán Pinar, quien la habría sorprendido con otro hombre en pleno lance amoroso. Pero en esta información especifican si la encontró con otro hombre durante su relación, o sea, cuando ellos vivían juntos, antes de que naciera su pequeño hijo o después. Y evidentemente este dato es determinante en toda la historia. Cuando surgió todo este escándalo, después de la difícil decisión de Luis Enrique de subir ese comunicado que a todos sorprendió, corrieron rumores de que alguien le llamó a Luis, revelándole que él no era el papá del niño, y que por lo tanto tomó la drástica decisión de irse a hacer una prueba de ADN, que por lo demás no es nada económica, con los resultados sorprendentes que ya conocemos. Así que Víctor Hugo Sánchez suelta esta bomba, pero sí es preciso aclarar que Víctor Hugo es amigo personal de Luis, así que yo no sé qué creer. Pero mis amigos editores me dicen, cuando el río suena es que agua lleva, ya que mientras tanto Mayela Laguna dice que ella no va a descansar hasta comprobar que el niño es hijo de Luis. Desafortunadamente las actitudes de Mayela no nos van a ayudar a despejar la duda. ¿Por qué? Porque Mayela, en la primera entrevista, antes de ser asesorada por su famoso abogado, en un arranque de enojo expresó que ella lo que quería era quitarle el apellido, irse con su hijo a vivir y dicen que a Estados Unidos, y allá vivir una vida tranquila, sin que nadie los conozca, sin que nadie los moleste, muy lejos de la famosa dinastía. Y suscríbanse, no olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video, y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!